vale hola hola qué tal hola amigos chapan mira te voy a enseñar el whisper cómo lo hace de momento aquí tenemos un audio i am not morgan freeman and what you see is not real well at least in contemporary terms that is not vale tenemos este audio lo salvamos a mp3 exportar mp3 ya tengo aquí uno lo llamamos prueba prueba 1 punto mp3 en documentos guardar si tal guardamos vale abrimos la consola vamos a documentos whisper es whisper wish con h whisper luego mp3 que es la prueba 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 1 mp3 luego el model le ponemos model base que es el para descifrar es el nivel medio nivel language language english le decimos que es en inglés y task tarea translate vale esto es así le damos a intro a ver comprobamos whisper prueba 1 modelo base language english task translate enter damos esta procesando mira 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 ves esto tarda esto incrementaría el tiempo de respuesta en la respuesta de del usuario en la pregunta del usuario pues tendría que hacer este proceso esto esto es un mp3 de 9 segundos 9 no llega 9 y medio segundos si bajas el modelo va más rápido pero tiene menos a menos eficacia puede ser medium hay el low medium base y hay el más elevados que es para más para textos más con para audios más complicados aquí nos dice un warning nos dice un warning nos dice un warning y nos dice un que no está soportado pero está que no está soportado pero está procesando aunque no parezca que no ha ganado está procesando lo tenemos que dejar ahí y podemos contar el tiempo que tarda bacterias a ver a ver a ver la показa a ooh y y para otro a ver en el paix de ver a ver a ver a ver ya falta poco míralo, ahí lo tenemos ahí lo tenemos lo ha traducido el audio decía I'm not Morgan Freeman and what you see is not real well, at last in contemporary terms it is not lo ha traducido bien esto es esto y esto de este audio I'm not Morgan Freeman and what you see is not real well at least in contemporary terms it is not perfecto lo ha hecho exactamente igual perfecto esto nos va de maravilla para blindos venga nos vemos luego